Música Reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos, por eso en diversas ocasiones tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. Música Hay heridas abiertas y es mejor reconocer que hubieron abusos y que se cometieron errores. Música Música